17 de marzo ETA anuncia a través de Le Monde que el 8 de abril entregará sus armas. Pensé primero joyar ahora, ¿no? Han dejado pasar cinco años. Por aquí no hay que olvidar que lo importante sucedió hace cinco años. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Bueno, va a ser el desarme de los restos, ¿no? El auténtico desarme, el 99% de desarme ya se ha realizado. Lo han realizado las fuerzas y cuerpos de suerte del Estado, tanto de Francia como de España. Con ETA derrotada, lo de hoy supone cerrar un trámite. Es una obra de teatro, van a hacer una puesta en escena, van a hacer un simbólico, quieren venderlo como propaganda positiva, pero en el fondo no significa nada. No cambia nada, es decir, que ETA ya está derrotada. ¿Por qué cinco años para dar este paso entonces? Ellos lo que van a intentar vender es que entregan las armas al pueblo. Las armas que el pueblo les había dado, ahora se las devuelven al pueblo. Yo creo que esto es un paripe que no se lo cree nadie. A partir de hoy solo queda ya una cosa. Es si se va a disolver con reconocimiento público de disolución o si va a ser una disolución paulatina. Pues ahí quedan problemas, el tema de los presos, el gobierno ha dicho que no cambiara la política penitenciaria hasta que ETA no se disuelva. Y que la sociedad no pase página sin conocer la historia. La sociedad vasca vive como si no se estuviera ETA desde hace bastante, vive incluso como si ETA nunca hubiese existido, es decir, que se ha olvidado, nos hemos olvidado para lo bueno y para lo malo. Es lo que tiene que quedar claro en el futuro, ¿no? Sufrientes muchos, sí, pero unos fueron injustos. Donde aún quedan 300 atentados con víctimas por esclarecer.